¿Cómo va todo María? Las personas también nos han hecho algunas en las historias y bueno, antes de iniciar me gustaría que para los que no te conocen, si por favor nos cuentas, bueno, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Qué estás estudiando? ¿Y cuál es esta vez que ganaste? Listo, pues me llamo María Margarita. Ahorita estoy en los Países Bajos, estoy estudiando una maestría que se llama Estudios de Desarrollo de la Universidad, pues el Instituto Internacional de Estudios Sociales, que es parte de la Universidad de Rotterdam. Y pues sí, yo apliqué a esta maestría y también apliqué para la beca Colfuturo, el programa como crédito beca para este programa. Pues sí, esa es mi historia. Súper, súper buenísimo. Rotterdam, ¿cuándo iniciaste los...? ¿Hace cuánto estabas...? Bueno, no, tú ya estabas en Holanda, ¿verdad? Sí, yo hice mi pregrado en la Universidad de Leiden, de Estudios Internacionales. El primer año fue por el coronavirus, no estuve aquí, en los Países Bajos, pero desde el 2021 he estado aquí. María es súper internacional, ¿no? Les puedes, por favor, contar a las personas un poquito de tu background cultural. Ok. Sí, pues primero que todo, originalmente, yo soy colombiana, yo soy full, 100%. Mi mamá es bumanguesa, mi papá es de lejos, nací en Caramanga, y luego viví en Cartagena por 3-4 años, y luego nos fuimos de Colombia en el 2010 a vivir en Catar por 10 años, pero cada verano me he quedado dos meses en Colombia, fácilmente. Entonces, y luego, ahora estoy acá. Entonces, apenas tres países. Súper, buenísimo. Y bueno, María, ¿cómo fue, digamos, que tu caso es bien particular? Porque normalmente, bueno, las personas que hemos tenido en tu posición, salieron de Colombia directamente a hacer sus estudios a través de la beca, en tu caso no fue así. ¿Cómo llegaron ustedes como familia a Holanda? Tu hermano también ganó la beca, también ganó el querido beca de Colfuturo. Cuéntanos un poquito ese contexto de cómo llegan a Holanda y, bueno, cómo deciden ustedes aplicar a esta beca de Colfuturo, que los motivó, y sí, inicialmente eso. Sí, bueno, entonces, como ya dije, yo ya estaba estudiando aquí en Holanda por ya mi segundo año de mi carrera de tres años, porque el primer año fue en cuarentena. Y bueno, y yo tomé la decisión de que yo quería seguir estudiando a una maestría, en particularmente una maestría que, pues yo estudié al tema que se llama estudios internacionales, que no son relaciones internacionales, pero que quería ver algo más que se enfocara críticamente a la profesoría crítica de diferentes partes, de la región, Latinoamérica. Yo me enfoqué en Latinoamérica en microgrado, y entonces yo estaba buscando programas como estudios de desarrollo o como en esa trama de ciencias sociales, estudios sociales, y luego yo encontré este programa que quedaba en el mismo país, sí, pero también era como muy buen ranking, y entonces me interesó mucho. También yo tenía una profesora en mi carrera que se llamaba doctora María Gabriela Palacios, y ella consiguió su doctorado acá. Entonces, y a mí me gustaban mucho sus clases, como dictaba sus clases, que era economista de Ecuador, pero también tenía como un lence más crítico en todo. Entonces nos enseñó sobre, digamos, la economía de Latinoamérica como entre siga, que es muy grande y muy diversa, pero también nos mostraba diferentes partes de las sociedades críticas, y ahí yo vi la conexión de por qué más o menos era así, y también era porque vino de este instituto, entonces me interesó mucho. Y entonces yo miré y empecé a mirar la página, y ahí yo vi como internacional, como yo no tengo ciudadanía de otra parte, yo soy colombiana, obviamente las matrículas son más altas en el exterior. Y yo vi la página como de becas o de financial help, y yo vi que, pues, no puede poner su nacionalidad, y ahí muestran como diferentes tipos de becas que están para la, como para gente, para como depender de la nacionalidad, y yo vi la de con el futuro. Y me interesó, y de ahí yo, pues, ahí comencé a conversar con mi papá, que yo quería estudiar, él me dijo que sí, pero me dijo como, pues, a mí me había ido muy bien en el pregrado, como académicamente, y él me dijo como, busca si puedes encontrar una beca, porque ayuda, cualquier cosa nos ayuda, y también como te lo mereces de tantos años como trabajando. Y entonces, yo vi con el futuro, y yo dije, ah, sí, esto, 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 yo califico, yo califico, como, entonces, yo empecé a gestionar los documentos, y a mirar los requisitos. Me asustó un poco, porque normalmente estas becas sí son para personas que, obviamente, la mayoría que están en el país, y que quieren salir, y quieren tener la experiencia internacionalmente, y yo ya estaba como internacional. Entonces, tal vez pensaba que tal vez no iba a encajar como en este tipo normalmente de desarrollo, pero, pues, con gracias con David, y también con mi papá, me dijo como que, no en realidad, eso no es importante, pero es más lo que tú propones, que quieres hacer con la maestría después, y como que, cómo vas a utilizar con ese conocimiento después. Entonces, sí, más o menos fue así. Súper, súper, sí, qué bueno, qué bueno que hagas, que nos compartas esto, porque seguramente pueden haber otras personas en tu posición, ¿no?, colombianos que quizás están radicados en otro país, pero que siguen siendo colombianos, y tienen la duda de si Colfuturo es o no para ellos, pero sí, Colfuturo sí es para ustedes, si aplican, ustedes pueden aplicar a Colfuturo, ya sea desde Colombia o de cualquier otro país. Bueno, lo importante es que sean colombianos, que sigan siendo colombianos. Entonces, si ese es tu caso, esta oportunidad es para ustedes. Buenísimo. María, ¿nos puedes contar, bueno, en qué consiste el crédito de Colfuturo? Sí, el programa Crédito de Beca es un programa que lo ofrece la Fundación Colfuturo, conjunto con el Ministerio de Ciencias y Tecnologías y Ciencias y Ciencias. Y es, como dices, un crédito que te puede financiar hasta 50 mil dólares. No, depende de cuántos años, como 25 mil o 50 mil dólares. No, mi programa es un año y medio, entonces es como puede financiar 50 mil dólares, porque es más de un año. Y te ayuda, depende con el convenio de qué tipo de programa y qué tipo de universidad les pueden financiar costos de matrícula, como ya hasta a veces como descuentos de las matrículas. Por ejemplo, para nosotros los que estudian en la ESES nos dan un 20% de descuento de la matrícula. Y también pueden mandar desembolsos de sostenimiento, materiales, seguros médicos, y lo que necesites para ese periodo que vas a estudiar en el exterior. Buenísimo, buenísimo. Es un crédito, entonces, al final, dependiendo de diferentes condiciones, si vuelves entre un periodo, no inmediatamente después que te vienes la carrera, pero un periodo se te puede aliviar un poco la deuda y esas cosas. Pero eso es más complicado y tecnológico y terminológico, pero al fin te ayuda a financiar mucho. Total, 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 total. Sí, qué bueno. Miren que María no solo consiguió el crédito beca de Colfuturo, sino que también consiguió un descuento adicional para su matrícula del 20%. Entonces, no me gusta, ¿todo bien? Pueden pasar, sin problema. Entonces, sí, aparte del crédito beca, hay descuentos que puede tener Colfuturo con la universidad para que lo tengan presente, desde el 20%, como el que tiene María, hasta el 100%. Entonces, ojo con eso, que es una gran oportunidad. Y como también nos comparte María, hay una condonación de ese crédito que te da si cumples con ciertos requisitos. ¿Listo? Esa condonación puede ser de hasta el 80% sobre el valor que ustedes le pidieron a Colfuturo. Es decir, que les pueden regalar, en otras palabras, el 80% de lo que ustedes le hayan pedido a Colfuturo. Esto es una gran oportunidad. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. María, por curiosidad, ¿el pregrado en Holanda funciona igual? O sea, ¿les tocaba a ustedes pagar como colombianos? Como colombianos, ¿tuvieron algún tipo de ayuda? Sí, nos tocó porque no somos ciudadanos de la Unión Europea. Tenemos una matrícula más alta que ciudadanos de la Unión Europea. Normalmente ciudadanos de la Unión Europea tienen como una matrícula subsidiada como de 2.000 euros al año. Y como no nacionales, es llegando como a los 11.000 euros. Entonces, mi papá tenía los recursos para pagar para eso, pero también se pueden aplicar a diferentes tipos de becas. Hay una que se llama, es una que se me olvida el nombre, pero se llama, es abierta a cualquiera que quiera aplicar la que no se llama de la Unión Europea. Y es como el Holland Scholarship o algo así, y ayuda un poco con los costos de matrícula y de costos de vida, pero no es completa. No es completa, normalmente no hay muchas becas de pregrado que son completas o como tan extensivas, pero sí hay un poco de ayuda. Ok, súper. ¿Y tú aplicaste a Holland Scholarship? Inicialmente no, porque yo sabía que el primer año como lo tenía que tener el coronavirus, solamente teníamos que pagar con la matrícula y me iba a quedar como el año en mi casa. Entonces, no necesitaba aplicar y yo no sabía cómo iba a evolucionar la situación del coronavirus al respecto de eso. Entonces, no apliqué y luego ya ese segundo año nos dijeron que sí, ya podrían, ya está la universidad abierta presencialmente. Entonces, por eso no había aplicado. Pero lo que tengo entendido, no es muy difícil y pues te piden los requisitos como que muestras que tú eres una estudiante excelente, que tú tienes que escribir un ensayo. Y es una beca popular porque no hay requisitos muy afuera como de, no te piden experiencia laboral o que es bienvenida y esas cosas. Pero, como parece para pregrados, específicamente cualquier pregrado de Holanda, es muy abierta y es muy fácil de aplicar. Buenísimo. Ya conocen otra opción también para los que están interesados en Holanda. La Holanda Scholarship, que hace poquito le cambiaron el nombre a The Netherlands Scholarship, creo que quedó ahora el nombre, para que también la investiguen. Buenísima oportunidad también. Bien. Listos. Genial. Entonces, descubres Colfuturo, María, cómo te organizas, cómo te organizas en el proceso, qué recuerdas, cuáles fueron los requisitos y cómo te empezaste a preparar. Bueno, los requisitos de Colfuturo y dependiendo del programa y el convenio que tengas, pues más o menos es casi lo mismo. Primero que todo, no necesitas que estés admitido al programa, solamente que hayas aplicado y que muestres un comprobante. Y para aplicar para el programa aquí en Holanda, y específicamente ese programa es gratis, y solamente hay que, pues, en la plataforma que están unidas todos los programas de educación superior en Holanda, que se llama StudiLink, tú creas una cuenta con tu correo y tú vas al programa y tú dices, yo quiero aplicar. Y ya, y ya, ya tienes tu correo y te mandan otras instrucciones como, sube este documento, sube como tu hoja de vida, y sube como pasaporte, como cosas así para que, como cosas básicas, y ahí aplicas y es rápido. Entonces, con ese comprobante ya, yo lo guardé. Y luego de ahí tienes que, tienes con futuro, es como pues, aplicas a la universidad primero y luego muestras eso después con cual futuro que les hayas aplicado. Pues piden como hoja de vida, a veces motivación, documentos de identidad, así te vas a, y si ya tienes educación previa, porque eso es la maestría, que subas el diploma, depende de qué tipo de diploma, porque el mío, yo me iba a graduar de una institución de Holanda, yo ya tenía como un certificado que ellos producen, que yo me iba a graduar esta fecha, entonces voy a estar con un título antes que empiece la maestría, entonces eso está validado. Si es de Colombia, creo que tienen que apostillarlo. Y también hay que subir como, los transcripts, ¿cómo se dice? Calificaciones, las calificaciones. Y creo que eso es casi todo. Y luego de ahí aplicas, y ahí, luego miré los requisitos de ColFuturo, que eran pues similares también, como documentos de identidad y pues cédula y eso, y como comprobante que había aplicado esto, y luego había como el ensayo, la porción del ensayo, y también pues lo hacen relativamente fácil, no es muy difícil, toma un tiempo, pero está todo ahí. Súper, súper, súper. Entonces, estamos, esto que nos está diciendo María es bien importante, son dos procesos diferentes, ¿no? Uno que es el de ColFuturo, y otro que es el de la maestría. Y, pues, por lo tanto, deben ustedes estar al tanto de qué es lo que les pide la universidad a la que van a aplicar, aparte de lo que les pide ColFuturo. ¿Listos? Súper. Y María, solo para aclarar, si te entendí bien, para aplicar la maestría, ¿no tuviste que pagar nada? ¿Fue gratis? No, es gratis para esta en particular, no sé si todos, pero por lo menos este programa particular se puede aplicar gratis. Súper, súper, súper. Esmeralda me pregunta que si hay becas para pregrado. Sí, como nos contaba María, las becas de Holland Scholarship o de Netherlands Scholarship en Holanda. Bueno, ColFuturo sí es específicamente para posgrado, maestría y doctorado. Buenísimo. Entonces, empiezas tu aplicación en el portal en línea con la universidad y ya luego en paralelo haces tu aplicación a ColFuturo. Sí. Súper, muy bien. Ya, bueno, una de las preguntas que siempre surge con ColFuturo, con el ensayo, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué crees que te ayudó a comunicar, sí? ¿Sí? Tu mérito y tu motivación? ¿Qué le recomiendas a las personas que están haciendo tus ensayos? ¿En qué se deberían enfocar? ¿Sí? ¿Qué te ayudó a ti para que te exigieran? ¿Qué colocaste tú? Bueno, aquí también tengo que dar crédito a David porque también yo estoy mucho en esto. Pues primero hay que mirar como que el tipo de la beca de literatura se llama ColFuturo y Futuro de Colombia. Está mirando a gente que quiere aportar y apoyar el país cuando después con esta ayuda y después de estos estudios. Entonces, es importante como mostrar como, no solamente como por qué tú te lo mereces, como pues yo por mérito académico. Eso fue básicamente mi primera cosa y mi interés de aprender. Pero también qué quieres hacer después y que por qué este instituto, este programa en particular, te va a ayudar a este proyecto de vida o académico o profesional. Y en realidad como encajarlo como con la idea de apoyar el país, pero no solamente como un discurso así, pero como realístico, como le has dado pensamiento, has visto el programa, has visto las materias que enseñan, sabes como qué es lo que lo hace distinto, diferente, como ColFuturo puede como rankear, como ya sabes los rankings de los programas y basado en eso sabe que este programa, ah, sí, está muy, está top 10 de estudios de desarrollo. Entonces, lo que, pues, si yo estaba hablando de cómo me gustaría hacer un proyecto de desarrollo como, no un proyecto de desarrollo, pero mirar como hay otras comidades como marginales, saben que aquí sí se enfocan en eso y tienen mucha literatura y profesoras que están basadas en esa cosa. Entonces, es como clave para la parte del ensayo, para que te escojan, porque a veces, después que te aplicas y si te aceptan o no, tú ves un matrix que dicen las personas que fueron elegidas y califican, basado en diferentes puntos, por qué te escogieron a ti o no. Y a veces es como, pues, obviamente es como experiencia académica o mérito académico del pasado y experiencia profesional y también partes de los ensayos, ahí hacen como un cálculo por qué te escogieron a ti. Y entonces, partes de los ensayos te pueden empujar o te pueden bajar, dependiendo para que te escojan, porque mucha gente aplica, no sé, como el año pasado fueron casi 20.000 y, pues, solamente puedes, y escogieron como 3.000, algo así. Entonces, es competitivo. Súper, 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 súper. María, no, nosotros nos dan un consejo bien clave y es precisamente eso, pensar en, en la contribución al país. Por aquí alguien preguntaba, Katwa nos estaba preguntando si era apoyar al país donde ibas a estudiar o al, o al tu país. No, y es, y es a Colombia, ¿no? Hay que, hay que comunicar esa, esa maestría, esos estudios que uno va a hacer, cómo, cómo ayuda a Colombia, ¿no? Cómo uno va a ayudar a su país. Y, y, y bueno, aquí si quiero, yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ese proceso, porque, eh, recuerdo que eso fue uno de los temas que, que más como que estuvimos encajando precisamente para que sea realista, porque también, como dices, debe ser algo aterrizado, ¿no? No es que yo diga, ah, no, hoy quiero ser el presidente de Colombia y cambiar la realidad, sino, sino en realidad, algo que se relacione con lo que uno ha venido haciendo anteriormente. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Contribución, pensar que sea coherente, ¿no? Contribuir a Colombia, que sea coherente. Súper. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora, ya que estamos, pues, hablando, cómo, si les puedes contar, por favor, a las personas, cómo fue el proceso, qué hicimos juntos con tu ensayo, en qué consistió y cómo te ayudó en el proceso. Sí, pues, ahora se me olvidan exactamente como cualquier tipo de asesoría solicité, pero yo, principalmente, sabía que necesitaba ayuda para el ensayo. No porque, no sé, no sé cómo escribir, pero a veces no me siento tan, 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 como a mí, 100 cuando escribo en español, entonces me ha comido. Aunque yo pueda hablar un montón, yo puedo hablar un montón. Entonces, yo quería hablar con, con David específicamente en eso, y también cómo ha sido realística, porque, con realística, porque para el pregrado es un poco diferente, como una motivación leve, a veces ni siquiera piden por motivación, pero para una maestría y luego para, para una beca que es muy competitiva, quería la ayuda más grande posible, como entre, porque yo lo tenía que escribir, él no me escribió eso, yo escribí el ensayo, pero David me asesoró en todo, en todo el proceso. Entonces, yo escribí como inicialmente, no sé cómo, o sea, yo era como máximo, te sientes como algo, palabras, algo así, y yo se la mandé a David, y luego tuvimos una vida llamada, cuando él está, y él como compartió la pantalla, y él me estaba mostrando sus correcciones al mismo tiempo, me pareció un poco más fácil de entender y de como actual, como mentalizar lo que estaba diciendo, porque sí, más que un comentario, un word, o un correo, ahí me ayudó a decir, cómo vas a hacer esto, intenta cambiar esto, intenta como ser más coherente, hacer más realística, resáltate a ti como persona, no como, no, no, no por, por, por la institución que quieras, como a ti, como persona, porque tú estás hablando de ti, no estás hablando de, 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 del país. Y entonces, eso me ayudó mucho, creo que fueron dos sesiones, tres, y pues mandaba y lo corregía yo, y luego mandaba y le ayudábamos otra vez. Entonces, fue como un proceso, como casi un, dos, tres semanas, algo así. Total, total, total. Sí, yo recuerdo muy bien, una de estas, de, 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 de estas correcciones, era, digamos, como, como argumentar que a pesar de que te, pues, que creciste en, en, en otros países, tú todavía estás muy ligada a Colombia, ¿no? Y, y esto se los comparto en caso de que alguien que nos esté escuchando en estos momentos, o alguien que vaya a ver la grabación, le pase algo parecido, que quizás haya vivido por mucho tiempo en otro país, pero todavía tengo un vínculo y esté genuinamente interesado en contribuir a Colombia, se puede, no, se puede. Hay que, eh, analizar muy bien cuáles son esas actividades que uno ha venido haciendo que demuestran que a uno le interesa a su país, a pesar de que ha estado del otro. En el caso de, de María, si mal no recuerdo, habías hecho algo como con la embajada. Eh, habías hecho algunos voluntariados. Y eso fue lo que, lo que usamos como argumento, ¿verdad? Sí, 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 yo, pues, eh, estuve en contact, cerca de contacto, yo he estado contactada con la embajada desde que, desde el 2022, eh, principalmente, no solamente como voluntaria, pero también como con las elecciones, electorales del 2022, que fueron muy grandes y entonces necesitaban ayuda. Y también yo era parte de la asociación de Latinoamérica, de, 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 de la carrera, pero particularmente la región latinoamericana, entonces yo organizaba eventos, no solamente con la embajada, pero con las embajadas, entonces yo hemos, yo estaba muy ligada aún. Y, entonces, pusimos, pusimos eso, como lo argumentamos más, porque yo lo, yo lo había puesto como, ah, sí, también hice eso. Y yo dije, como, no, tienes que mostrar que eso es como clave, que a ti te interesa. Y yo, ah, bueno. Ajá, ajá, exacto, exacto. Y, y otra cosa, el plan, ¿no? El plan, el plan a futuro. Sí. Uno, eh, y que es la parte más difícil, creo yo, ¿no? Hablar de, de, de uno cómo se ve después del máster. Yo estoy seguro que más del 90% de las personas que hacen un ensayo, una carta de motivación, no, no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero es acá donde toca. Y como no está claro, pues, escribimos de una manera muy general. No, escribimos tipo, ah, no, yo quiero contribuir a la desigualdad en Colombia. O, yo voy a ayudar a reducir la pobreza en Colombia. Sí. Pero en realidad lo que con el futuro quieres saber es, pues, qué exactamente es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo vas a lograr eso? ¿Recuerdas cómo fue lo, cómo fue que tú argumentaste esa parte de planes a futuro? Sí. Y, eh, afortuna, pues, Holanda, pues, específicamente, La Haya es como unas ciudades que tienen como una gran, un gran número de organizaciones internacionales y ONGs. ¿ONGs? ONGs, perdón. ONGs. Entonces, yo resulté que yo quería como quizás poner el conocimiento mientras estaba vinculada y también estaba estudiando aquí. Es más fácil conseguir pasantías y tipos de trabajo así cuando está estudiando. Y hay como organizaciones como Oxfam, que están basadas aquí, y también está la OPCRU, y como, pues, la Organización contra la Prohibición de Armas Químicas, y también están, está como, está con la Corte Penal Internacional. Entonces, hay muchas opciones, y más que todo, y hay más. Entonces, hay muchas opciones. Entonces, yo dije que yo quería como quizás tal vez incularme o acercarme como a Tenexpec laboral en estos proyectos como que miran el desarrollo, como Oxfam o otras organizaciones, y tal vez con eso aprender, y tal vez, y más con el conocimiento de acá, que aquí también utilizan como, hay materias que hablan sobre innovación frugal y de desarrollo local, pero innovativo y en contextos particulares, no como poner, imponer como proyectos, pero desde las propias comunidades. Tal vez algo como con las comunidades que yo estoy como más familiar, como, pues, yo soy un caramán de Florida Blanca, en las partes, en las partes peripariales, así como en las veredas, y con el trabajo que tenía mi familia con, en diferentes asociaciones, así, entonces, eso es lo que intenté desarrollar en el ensayo también, pero algo como que sí tenía un sentido, porque como ya estaba aquí cerca, y hay esa opción, no es que me permite que me voy a crear mi propia ONG, o algo así, como cosas así. Total, 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 que bien, sí. Además de que esto que nos cuenta, se relaciona con lo que nos contaba Brenda hace dos semanas, con ella también, en Tuve Live, ella está en Bélgica, y ella nos contaba que la contribución al país, no necesariamente tiene que ser directamente estando en Colombia, sino también a través de organizaciones internacionales, desde proyectos, ya sea si uno está en otra universidad, pero uno hace proyectos de investigación que ayuden a Colombia, eso también sirve, y muchos no sabíamos de eso. Entonces, de nuevo, la coherencia, ¿no? La coherencia es súper importante. Si ustedes nunca han estado en Colombia, quizás va a ser difícil, ¿no? Decir que quieren regresar a trabajar con una empresa en Colombia, ¿no? Seguramente eso no va a ser creíble, no va a ser creíble. No, y también es como parte de mi que me grabó, yo hice un análisis cualitativo de los medios tradicionales durante el tiempo de paro nacional, y con esa tesis yo gané un premio de mejor tesis del pregrado, y que me llegó un montón de gente que me contactó, que me pidió como mi iniciativa, como no sabíamos de esto, como tu cuadro de premio fue muy interesante, nos puedes ayudar, y estoy dando investigaciones sobre eso. Entonces, darle como luz a esas cosas, eso fue después de hacer el ensayo, pero también da un impacto muy grande. Mucha gente que no sabía de qué se había pasado, y cómo eso está relacionado con nuestro país, entonces hay oportunidades también, como nos quedíamos a remoto, pero no exactamente justo y en las fronteras. Total, total, total. Qué chévere, qué chévere, súper. Por aquí nos pregunta Pul, nos pregunta si es posible quedarse más tiempo luego de los estudios. Es posible, creo que para Colfuturo, creo que tienes hace tres años, después de graduarte, si quieres como que el alivio de la deuda, pues el crédito. Entonces, y también cuando yo estaba haciendo asesoría con Colfuturo, para el presupuesto, me dijeron eso, como no es como digamos que nos queremos devolver de una, nos gustaría que se quedaran un poco como también más, y aprovechar y hacer networking, y hacer contactos con gente, organizaciones, o diferentes proyectos, para que tengan como una experiencia más holística, o más desarrollada de todo, y tengan como la posibilidad de encontrar como, no solamente trabajos, pero como esas conexiones que tal vez necesita el país. Entonces, como cuando vuelvo a Colombia, pues yo tengo el contacto de, ese señor que trabaja en esta organización, es interesante que le gustó mucho ese trabajo, como de medios sociales, entonces, y él puede venir, y ahí se conectan todos, y ahí se puede aportar eso a Colombia también. Entonces, también como miran eso, no solamente que es como estudian, igual van, como que se mezclen con el país, con la gente, los contactos, las oportunidades que pueden traer después también. Total, además de que, eso es una cosa de que muchas personas creen, erróneamente, de Colfuturo, y por eso descartan, y es, ah no, es que yo, yo quisiera trabajar luego, y como me toca regresar, pero no, como dice María, les dan hasta tres años, para regresar a su país, si mal no recuerdo, es una regla, como que en un periodo seis años, después de terminar su maestría, ustedes deben estar tres años en Colombia, entonces, tengan eso presente, también, en el anterior live, Brenda nos, nos compartió el hecho de que, el regreso al país, no es necesariamente regresar, y ya, como quedarse en Colombia, no, es, incluso las vacaciones, les cuenta, como, ese regreso, y, y un tip, que nos compartió Brenda, esa, esa vez, no sé si lo sabías María, pero, ella nos decía que, si ustedes, si uno regresa, más de quince días, a Colombia, con el futuro, se lo cuenta como un mes, entonces, si tú vienes de vacaciones, otra vez, a, el verano, si, o cuando vengas, y estás más de quince días, con el futuro, te voy a ir contando ese tiempo, como regreso al país, como lo ves. Sí, 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 así es, pues, aquí en esta maestría, también tenemos como, contactos, con los que justo, están en el año, eh, anterior, o los llaman, sí, el, la promoción anterior, por seis meses, antes que ellos se gradúen, y también conocemos muchos, que también están por, eh, con la beca, y nos contaron, que sí, muchos hicieron trabajo en campo, trabajo en campo en Colombia, para sus, sus diferentes tesis, y, y que sí contó, y, no todos, pero una gran mayoría, aún están acá, eh, porque el gobierno, holandés, cuando te gradúas de una, de una institución holandesa, y consigues un título holandés, te puede dar un año, de búsqueda, como los llaman, año de búsqueda, para ver, qué te, qué puede, qué tipo de trabajos, puedes encontrar laborales, como aquí, entonces, una gente, gente se devolvió, y está, está bien, pero otra gente, aún está acá, y como pues, tenían trabajo en campo, de dos, tres meses, también, como para su tiempo, que estaban en Colombia, entonces, están aprovechando las oportunidades, que les pueden salir, entonces, es flexible, es lo que quiero decir. Total, total, y de hecho, aquí Vale, también menciona, que qué lindo, ¿no? que esta beca, le dé la oportunidad, a las personas, de desarrollarse, laboral y profesionalmente, en el exterior, buenísimo, Carl, nos pregunta, si, hay un área, en específico, para las que apliquen, estas, estas becas, María. En realidad, no, es muy diversa, yo estoy haciendo algo, como de estudios sociales, mi hermano, está haciendo ingeniería mecánica, somos opuestos, somos opuestos, sí, sí, total, total, hay ciencias, hay ingeniería, hay ciencias sociales, hay ciencias, como, hay, hay mucho, ciencias ambientales, también, hay muchos, estamos aquí, en Holanda, en diferentes tipos de programas, hay unos que están haciendo derecho internacional, otros que están haciendo más cosas de negocios, de marketing, por ahí, más en el sur, y otros están en la Universidad de Vajen, que es como estudios de, de agricultura, entonces, a Colfuturo, hay que mirar la página, pero, hay un montón, hay muchas opciones, para diferentes países, diferentes carreras, total, total, si no importa si va a ser artes, o medicina, o ingeniería, pueden aplicar a cualquier programa, siempre y cuando sea un posturado, y aquí también hago la aclaración, por si alguien de otro país no se está viendo, Colfuturo se llama en Colombia, pero también está, Ondufuturo, creo que existe también, Guatefuturo, la beca, está como que en diferentes países, en México tienen algo parecido, con Funet, entonces, si son de otro país, que, y les ha interesado lo que ha, lo que ha mencionado, lo que ha mencionado María, pueden escribirnos por interno, a ver si, esta opción de Colfuturo, también aplica para su país, pero como les digo, por ahora, se me viene a la mente, Ondufuturo, Guatefuturo, sé que en México está Funet, sí, por ahora tengo esas tres, pero sé que hay muchas más, en otros países, entonces, para que, para que investiguen, súper, 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 María, tú que ya has conocido, a otros, a otros, a otros becarios, a otras personas, a otras promociones, también ganadores, de crédito, de Colfuturo, hablando con ellos, esto ya es mucho, esto ya es puro chisme, pero que has identificado, que tienen ellos en común contigo, tu hermano, a pesar de también, de que es de otra área, y también ganó el crédito, de Colfuturo, que tienen ustedes en común, que crees que les, les ha ayudado, a ganar la beca, cuál es el perfil, que Colfuturo, está buscando, pues, que realmente, esto es interesante, es lo que quieres estudiar, no solamente quieres estudiar, porque quieres estudiar, y no quieres ser un adulto, es como, todos tienen como una pasión, en realidad, en su pasado, aunque sea, una, una como experiencia laboral, muy grande, y, y también, pero es como una pasión, que les gusta, mis compañeros, son, hay muchos de Bogotá, y hay un par de Cartagena, y todos, todos, están muy interesados, apasionados por este nivel, como enseñar, como para aprender, para aprender, y saber, porque esta parte, este estudio de desarrollo, este lugar, que es crítico, es diferente a otros, y puede, y nos puede aportar, a nuestros propios proyectos, o ejercicios, que queramos hacer, académicos, o profesionales, entonces, está eso, y, y también, pues, todos son muy chéves, en realidad, todos van a caer muy bien, pero, pero también, es como, ese tipo de, de enfoque, y también, como, como deseo de saber más, tal vez, porque somos de estudios, como de, de estudios sociales, tal vez, es por eso, y, pues, no sé exactamente, como de ingenierías, pero, también, como, mostrar esa pasión, que por qué quieres aprender más, no solamente para, sabes, como, es como, por qué, como, por qué te interesa, como aprender más, y además el conocimiento, de unas instituciones, muy, muy bien, creíbles, muy credibles, e importantes, entonces, eso, creo que nos ha diferenciado, nos ha puesto como, siempre estamos emocionados para saber, como algo nuevo, un profesor que tiene mucha experiencia, en diferentes tipos de cosas, ayer tuvimos una clase sobre, pobreza urbana, y, 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 como específicamente, como hay proyectos que pueden cambiar esa, ese tipo de políticas, que son, muy heterógenas, pero, hay posibilidades para ser más, más creativos, e innovadores, entonces, eso fue muy interesante, y todos estábamos así, escribiendo, como, no, como, digo, super, 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 que bacano, que bacano, anoten, ojalá estén anotando, todos los que están aplicando el Dicaco, el futuro, los que vayan a aplicar, porque, es muy cierto, es muy cierto, también siento que, la gente que ha ganado por el futuro, es gente, que ha demostrado su motivación, ha sabido comunicar su motivación, porque quiere hacer, lo que dice que quiere hacer, ¿no? Porque ese programa, es lo mejor, que hay, entonces, sí, la motivación es clave, super, María, muchas gracias, por aquí, en preguntas de historias, también me han preguntado sobre tu vida en Holanda, entonces, bueno, la pregunta de siempre es, el idioma, ¿no? Es el idioma, quisiera que nos contaras, bueno, como, como es el tema del idioma en Holanda, tú particularmente, que yo llevas varios años, hablas holandés, ¿se puede uno comunicar en inglés? Cuéntanos un poco, y creo que aquí, pues, tú ya que tienes bastantes años allá, nos puedes dar una vista más profunda, en este aspecto. Sí, 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 primero que todo, el programa está en inglés, y es completamente en inglés, para que sepa, entonces, hay que tener un requisito de puntaje, como de, ah, el soltó fue para poder entrar, porque es completamente en inglés, y según lo que todo, la buena noticia, es que Holanda tiene un nivel muy alto de inglés, como de, de decir, de cuarentena en inglés, o de, de la población, entonces, es muy, es, es, como solamente con inglés, se va a ir bien, como, casi todos los holandeses saben inglés, y tienen un inglés de muy buena calidad, y muy, muy alto, y en diferentes profesiones, como hasta los meseros, y entonces, y hasta los obreros, entonces, entonces, es, es, con inglés, se puede, puedes sobrevivir muy bien, no solamente sobrevivir, puedes estar bien, pero, específicamente en la Haya, que es una ciudad, que 50% de los habitantes son internacionales, es importante, wow, 50, 50%, wow, ok, el inglés es muy vital, y ahora, holandés, yo he aprendido, yo soy holandés, como cosas, no, es que sea muy buena, ok, no, cálmense un poco, pero es como, yo aprendí yo, yo sola, lo que lo hace difícil, es el problema con el inglés, porque tú quieres hablar con el mesero, o con el barista, como ordenar algo, y te dicen como, saben que tú eres un extranjero, y te dicen, no, no, como te lo empiezan, empiezan a hablar en inglés, para ayudarte, aunque es una cosa como de, de ser amable, uno está intentando aprender, y a veces dicen que, no, te voy a ayudar, entonces, yo aprendí cosas, cursos virtuales, leyendo, escatereño, mi, así es como yo aprendí inglés también, porque yo, me puse a leer, y me puse a conectar, como, bueno, esto significa, esto reija, significa lluvia, porque la gente lo decía, o cuando tenía, y tenía ahí como la aplicación, que dice, como que va a llover, y también se llama Bound, entonces, yo ahí estaba aprendiendo cosas, así, conectándome, así como yo sola, pero no es que sea la más avanzada, por, por cuestiones de gestión, un inglés muy bueno, es que, es aquí son, se puede, uno con inglés, se puede comunicar perfectamente, con casi todos los holandeses, aunque no duela, aprender holandés un poquito. Claro, 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 sí, y aquí los invito, a los que todavía no creen esto, porque siempre cuando hablamos de Alemania, de Holanda, de Bélica, de Dinamarca, de Suecia, la gente dice, pero como, uno, cómo va a ser con el idioma, como que, no, no estudia ya, porque no sé el idioma, pero hay una, en internet pueden buscar, el EF, EF Language, o English Test, algo así, o en español, como examen mundial de inglés, EF, ¿no? EF es una empresa grande de estudios de inglés, que se llama English First, y en ese ranking, el último que hicieron, el año pasado, Holanda está el número uno, entonces, según, según ese examen, el holandés promedio, tiene el mejor inglés, de los países, cuya, cuya lengua materna, no es el inglés, entonces, si se van a Holanda, se irían a, a un país, donde no van a tener ningún problema, con el idioma, listos, ahí está, Guarequipú nos dice que conoce, que sí conoce a EF, entonces, averigüensen, averigüensen de ese ranking, porque ahí también pueden ver otros países, ¿no? En caso de que, que quieran quizás irse a Europa, y quieran estudiar en inglés, pero no necesariamente en Reino Unido, pues vean que también lo pueden hacer quizás en Noruega, en Suecia, por lo general, yo creo que en el norte de Europa, se habla muy bien el idioma. Sí. Sí, 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 y, y en cuanto al holandés, ¿la universidad tiene cursos gratis? Digamos, tú que lo estás aprendiendo por tu cuenta, ¿es solo por tu cuenta? ¿O también tienes algún apoyo del gobierno holandés, de alguna manera? Bueno, la universidad da una escasez en holandés, es que las habilitan como desde noviembre del día que, del año que están estudiando, pero no son gratis, hay que pagar como 40, 40, casi 80 euros, porque es un curso como de todo el año. En realidad está como un buen precio considerado con todos los otros cursos que tal vez ofrecen, que es como mínimo 250 euros, dependiendo de flexibilidad. O sea, 80 euros todo el año. Sí, ya como es un pago de una, que uno paga, y ahí te pueden hacer las clases que son como cada viernes, a una hora. está genial! Sí. ¡Está genial! Y ahí te enseñan como un holandés básico, los pronombres, como decir hola, como presentarse, como pedir cosas, los colores, y así como lentamente ahí aprendes cosas. Yo aprendí, por mi pregrado también tenía un curso virtual que no tenía que pagar, porque ya pues estaba abierto, y también la universidad tenía como un centro de idiomas que daban clases, y yo tomé un par, yo tomé virtual un par, y luego yo también por hacerme como la ridícula y como, háblame holandés. Y yo ahí aprendí como la fuerza, como de terapia, como fuerte, de choque. Ok. Y entonces se puede hacer también eso. También yo sé que el gobierno en las municipalidades, como digamos las alcaldías, porque aquí las juntan las dos, tienen como habilitadas clases de idiomas a personas como inmigrantes, que quieren aprender holandés, que como cada semana, tal vez un día, como dan como clases para poder hablar y practicar, y si quieren clases, clases creo que hay que pagar, pero están ahí, uno puede ahí preguntar, como, ¿sabes? Especialmente la Haya, porque como te digo, que hay muchos internacionales y no sé si se quieren quedar, y otros no, otros son estudiantes europeos, que tal vez no te quieren aprender, o son, o ya saben alemán, y tal vez es más fácil hacer ese salto a holandés. Entonces, están esas opciones, y también hay diferentes tutores privados, y ahí que también están posibles. Súper, bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen chicos, hay oportunidades, hay oportunidades, súper. Y, y bueno, ¿cómo ha sido la vida en Holanda? ¿Qué tal, qué tal que ha parecido, ¿no? La Haya, antes vivías en Leiden, nos dijiste. Momentariamente, pero más que nada vivimos en La Haya. Ok, ok, ¿qué tal, cómo ha sido, cómo ha sido la vida por allá, ¿qué tal la ciudad? La ciudad es, es, como comparado con Bucaramanga, la otra es chiquita, pero muy buena, muy, para mí, muy bien organizada, en el tema que yo puedo caminar a cualquier lado, como es 20 minutos allá, yo llego 20 minutos allá. Ah, qué maravilla. También, yo me, tengo, ya, como he estado aquí un montón de años, yo monto la bicicleta, yo voy a cualquier lado en la bicicleta, es que la infraestructura para la bicicleta es fenomenal, es un país, como que uno puede ir a cualquier lado, como en la bicicleta, como 45 minutos. Hay una playa que queda como, como lejos, pero, con la bicicleta ya media hora, ya estoy allá, y yo vivo al otro lado de la ciudad de la playa, entonces, se puede llegar, entonces, yo, eso me ha encantado también. Transporte público, para mí, no me ha fallado casi nada, como siempre a tiempo, realmente, como condiciones buenas, muchas opciones, como técnicas, como van a construir la ciudad, o estás como a 10 minutos de, máximo 10 minutos de un tram, o un tranvía, o un bus, y una estación de tren, como que solamente es más central, entonces, está muy bien conectada. Lo que, lo que sí es un poco más duro acá, es el clima, es el clima, como estos países más en el norte, entonces, con eso advierto, porque es un poco fuerte, como el primer año, porque la falta de sol, pero hay que acostumbrar un poco a poco, pero, es un poco un shock el sistema, eso es lo que casi todos, dicen, los primeros 6 meses, que, wow, como, no es chiste, es lo que dicen. Sí, 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 es verdad, yo también, cuando viví en Dinamarca, lo más duro, para mí, incluso, no fue el frío, sino, fue las horas de luz, como tú lo dices, eso fue lo más frío, el hecho, que tuviéramos que usar, vitamina D, para mantenernos, como, mentalmente saludables, sí, sí, eso fue como el choque, el frío como tal, no me dio tan duro, en realidad, fue más eso, fue la luz, de que en invierno tuviéramos, tengamos como, cuatro horas, eso es heavy, y te acostumbrada, ¿te estuviste en Catar, antes? Sí, en Catar, y en Colombia, y allá, el sol, el sol, y en realidad, de Catar, a Holanda, como que, dos pueblos opuestos, ¿no? Sí, un poco fuerte, como dice David, más que nada, es la falta de sol, y es que no solamente es la falta de sol, como, como en horas, pero también como, es un país que es muy nublado, naturalmente, por, honestamente, geográficamente, entonces, aunque no está lloviendo, y hay, el sol está afuera, está escondido por una capa de nubes, entonces, hay, la vitamina D es, hay que tomar vitamina D, eso es importante, porque, uno dice que, ah, no, eso no me va a afectar, y los afecta de diferentes maneras, y puede afectarlo a uno, como académicamente, pero eso es como, más que nada, y hasta los holandeses se quejan de su clima, no es algo que, que no sea como fuera de lo normal, está eso. No sé, sí, nos propieron latinos, ¿no? Sí, y pues, pero aparte de eso, hay muchas oportunidades, hay, se conocen mucha gente de diferentes partes, de diferentes organizaciones, como mi amiga, como mi amiga conoció a un juez ahí de la Corte Penal Internacional del gimnasio, o como, como hay muchos, como esta es la parte chistosa de esta ciudad, como, que como no es tan grande, no es como Amsterdam, uno puede conocer muchas cosas, y muchos de hacer contactos en diferentes partes, y hay muchos, y muchos eventos, muchos, muchos eventos por cuestiones, así como de internacionales, o de culturales, por tanta diversidad. Guau, o sea, para lo que tú estudiaste, estás en el, en la ciudad ideal. Sí, 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 qué bacano, qué bacano. ¿Y cómo funciona el tema de la vivienda en Holanda? Ah, bueno, esto es otra cosa, otra advertencia. La vivienda es un poco complicada, este país, como muchos de los países ahorita, del, de Europa, como, del norte de Europa, como, hay, aquí, es notorio que hay un problema para nadie, para encontrar casa, como, privadamente, como, independientemente. No, no es un problema porque, porque está muy lleno, o lo que sea, es que no hay suficientes casas. Es, y así o sí, por los últimos seis años. Entonces, es muy difícil, es encontrar casa para uno mismo, para estudiante, y más que todo, para ser internacional. Entonces, esa es la cosa. Lo bueno de estudiar acá, es que aquí, 100% puedes conseguir casa, con la universidad, por, por, porque tienen como, tres o cuatro diferentes edificios, para, como, de, para cuartos estudiantiles, para los estudiantes de aquí. Entonces, en realidad, no, no deberían tener, problema de conseguir casa. Entonces, pues, si estuvieran, estudiarán acá. Pero sí, es difícil en general, en Holanda. Entonces, es un poco más complicado ahí, si tú quieres, porque te dan la opción, ¿quieres que te busquemos casa, que busquemos casa para usted? ¿O no? Yo ya tenía casa, gracias por el pregrado, y podías tener el contrato, entonces, yo estaba bien de esas maneras. Pero la gente que aplica, y que no, tal vez, quiere explorar, si pueden encontrar, como, su propio lugar, como privadamente, y no tener que compartir, es mucho más difícil. Y, les diría que, digan que sí. Porque, si les pasa algo después, tal vez, sí, bien, bien, pero para, es muy complicado. Mejor mirar. Lo mejor, lo mejor guiarse con la universidad, para ese aspecto de acomodación. Sí, por lo menos para este programa, y esa maestría, y ese lugar. ¿Por qué no todos también, ah? Porque en unos pregrados, a veces, a veces están diciendo, si tú no has encontrado casa, para el comienzo del pregrado, mejor que no vengas. Están diciendo esa política, entonces, hay que tener cuidado. Guau, si no llévense en una carpa, o algo así, ¿no? O mira, qué hace. Guau, guau, heavy. Sí, no, mira, esto es la acomodación, sí, es algo como generalizado, ¿no? En el norte de Europa, como en el norte de Europa, hay este problema de acomodación, siento que, que tan pronto uno tenga la admisión en la universidad, tan pronto uno sepa que se va a ir, empezar a tramitar, empezar a tramitar el tema de la acomodación. Súper. María, y ya para ir terminando, bueno, cuéntanos un poco, que ustedes miraron como familia a Holanda, quisiera saber si nos puedes compartir algo sobre eso, ¿cómo fue si cada uno de ustedes cuando se mudaron? ¿Tuvieron como algún tipo de residencia familiar? ahorita que estás haciendo la maestría, te tocó renovar tu residencia como independiente, ¿cuál es ese estatus de residente que tú y tu familia tienen en Holanda? ¿Sabes un poco de cómo fue o qué consejo les puedes dar a las personas que quizás están pensando en mudarse con sus familias? Bueno, yo no me he mudado con mi familia, yo solamente estoy, tengo una residencia por ser estudiante particular, individual para una institución, la universidad actúa como el sponsor de cada estudiante para si es, y si es, y tiene la necesidad fuera de la Unión Europea, entonces uno recibe la carta de admisión, él se pone en contacto con el equipo de visa, de revisados, y ahí empieza todo el trámite, que hay que, para aplicar o para extender la residencia, y si es por la primera vez, como pues la mayoría de ustedes, toca mandar un montón de documentos para poder aplicar para la visa, para que te dejen entrar al país que te dice que tú te vas a sacar más de tres meses, porque como colombianos podemos quedarnos máximo tres meses de la Unión Europea, pero para estudios hay que aplicar una visa con la Embajada de Países Bajos, y hay que, para esa cita hay que llegar muchos documentos, pues no muchos documentos complicados, pero hay que, como antecedentes, como cosas personales, la admisión, recursos financieros que uno tiene, como para sostenerse, allá si uno tiene una beca, es ese documento y ya, pero a veces si no tienes la beca, que con mandar como extractos y esas cosas, y... Ah, ok, ok, ok. O sea, tu hermana y tú se presentaron, hicieron el proceso individual. En realidad, lo único que yo sé, es que como si no hay parejas, yo hay, hay dos, 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 dos parejas, por lo menos acá, porque uno, como, porque llegaron aquí, los que iban a estudiar, y pusieron, hicieron el trámite para traer a sus parejas, también a vivir, eso es posible, con la residencia estudiantil, pero ese es otro proceso, aparte, que hay que hacer con el departamento de inmigración, holandés, con otra documentación, como para comprobar que, son parejas, son parejas serias, y mandar todos esos documentos también, pero de familia, no sé, yo solamente, yo también sé que había un señor, que en el año superior, en la promocion superior, que trabajó su familia, como su esposa y sus hijas, también a estudiar, eso es posible, eso también es posible, pero también, eso es, primero que todo, uno tiene que hacer el trámite personalmente, como estudiante, la universidad lo guía a uno, y toma tiempo, pero se tiene que hacer dependiente de uno, y luego allí, sí se puede hacer para los, para la familia, o parejas. Ok, 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 buenísimo, buenísimo saberlo, yo juraba que tu papá también estaba allá, pero entonces no, él no se fue con ustedes a Holanda, no, ok, 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 súper, 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 María, de verdad que esto ha sido muy valioso, todo lo que nos has compartido, quisiera saber, si tienes algunas palabras finales, algunos consejos finales, para las personas, que quieran lograr lo mismo que tú, que quieran ganar por el futuro, que quieran irse a estudiar a Holanda, ¿qué les puedes decir? Pues es posible, y hay, y hay muchas oportunidades, en realidad, solamente como había dicho, hay que comunicar, como qué tipo de pasión, o qué tipo de interés, si quieres aprender más, porque si ya sabes todo, porque quieres estudiar más, o quieres ir afuera del país, hay que mostrar esa motivación, ese tipo de, de, de plan del futuro, como si lo pongo así, y, pues hay que trabajar, pues yo trabajo mucho, como en términos académicos, y así es, como yo me he resaltado, y también hago otras cosas, también yo solamente estoy estudiando, estoy haciendo parte de un equipo de investigación, basado en medios, también como basado en mi tesis, entonces, se puede hacer más, se puede lograr, y puede hacer más, pero hay que mostrar, como digamos, la pasión que tú quieres, que quieres mostrar, eso no se falta con el futuro, para ti mismo, para ustedes mismos, y si este país, es, está apto, para recibir, como personas, especialmente, diferentes carreras, para, para internacionales, porque quieren saber, opiniones internacionales, no solamente quieren saber, la opinión holandesa, entonces, es posible. Súper, 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 claro que sí, ya saben, se puede, hay que trabajar, pero se puede, hay que planificar, pero se puede, listos, aquí nos pregunta, ¿cómo mantener la motivación, hermano? Yo creo que es como, lo más difícil, porque son procesos complejos, son procesos complejos, que requieren, como de, de diferentes actividades, pero yo creo que, lo que te va a ayudar, a mantener la motivación, es, es, recordar, porque quieres, no, porque quieres hacer eso, que, que es a lo que estás aplicando, si, si tú tienes muy claro, lo que tú quieres, eh, vas a poder, sobrepasar esos obstáculos, porque, los obstáculos van a estar, ¿no es cierto? eh, pero, lo importante es tener muy claro, que, pues, esto que estoy haciendo, es necesario, para lograr mi objetivo, final, entonces, tener muy, muy claro, cuál es ese objetivo, y, y recordarlo, cada vez que tengas un obstáculo, cada vez que, tengas algún problema, eso creo que te va a ayudar, ¿listos? eh, entonces, María, mil gracias de nuevo, por, por tu tiempo, eres una dura, de verdad que te felicito, por todo lo que has logrado, te envío las mejores energías, sé que te va a ver muy bien, y, y bueno, seguiremos, seguiremos en contacto, a todas las personas, que nos están preguntando, si este live, va a quedar grabado, lo publicaremos, el día de mañana, en la mañana, para que puedan volverlo, a revisar, etiquetaremos a María, en caso que también quieran ustedes, entrar en contacto con, con ella, y, y bueno, eso es todo, muchísimas gracias, a todos por haber participado, cualquier ayuda que necesiten, con su aplicación, a Colfuturo, a programas en Holanda, o a cualquier otra parte, ya saben, me pueden escribir por interno, y con el mayor de los gustos, María, un fuerte abrazo, y, pues, seguimos en contacto. Listo, muchas gracias, David, saludos a todos, allá, son como las, ¿qué hora es, qué hora son? Ya van a ser las 3, 3 de la tarde. Ya estoy casi las 8, eso, a mercar, a mercar, antes de que te cierren, antes de que te cierren, el supermercado. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias, chao, chao, chao.